hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen 73 bueno vengo a compartirles una plantilla más de adobancor hay gente que le gusta esto otros no les gusta para nada los tengo cansados no pero es que son para mí también o sea cuando yo hago plantillas para mis trabajos este de vez en cuando agarro una plantilla de estas y sale un saludo para mi amigo johnny que fue el que me facilitó el material para elaborar esta plantilla y es esta plantilla warner ojalá les guste bueno es la versión 1 la primera como todo tiene sus cosas buenas sus cosas en contra vamos a ponerla aquí bueno esta esta la warner de las últimas ok primero veámosla funcionando bueno aquí tenemos play movie sin selection nos vamos así como un carrusel sencillo la verdad que no tiene mucho aquí audios dos pistas nada más y subtítulos dos pistas y subtítulo apagado que vemos aquí bueno funciones similares a la plantilla así si hacemos hacia arriba nos hace como una un inefect verdad en el menú o si hacemos aquí con enter en audio exactamente lo mismo pero aquí cuando oprimimos un audio y hacemos así se oculta eso lo tiene el original para los que no conocen este tipo de plantillas igual con los subtítulos o sea ya se eligió la pista de audio y se cerró para mandarnos como quien dice el menú principal automático vamos a bueno aquí en escena no sé si falta algo más bueno los botones acá este bueno aquí sí porque ya pase por ellos aquí o sea lo que les trato decir esto está muerto estos botones están muertos yo les ha dicho usted que esto iba a cambiar en todas mis plantillas de aquí en adelante y es que de hecho esto no se va a usar nunca porque vamos a decir y que raro no puedo meterme acá ni acá me puedo meter bueno qué pasa si está hecho para navegar aquí en los capítulos o simplemente si no quiere andar por acá hacia abajo y listo es lo normal que hay y además queda menos complicada para ustedes a la hora de utilizarla vamos a darle play vamos a ver el pod menú bueno el pod menú es exactamente lo mismo nada más que aquí donde dice play movie decía my menú de una vez les voy a decir algo la hice con my menú y cuando la estaba usando no me gusta que se me vaya al menú por ahí la verdad que no prefiero hacer no sé agregar ese botón al otro lado o se cierra esto y se va la película sé que es normal esto en todo caso va a ser una variante de esta plantilla con my menú pero es que no personal ya les dije yo lo usar para mí se lo estoy compartiendo pero no personal a mí no me gusta que tenga el botón my menú ahí pero como estamos emulando una original pues voy a tener que hacerlo y después lo agrego simplemente es cambiar esa imagen que está ahí porque es una imagen eso no es un botón el botón es la barrita azul que están viendo ahí bueno aquí está todo exactamente igual igual todo es que aquí no hay nada que nada que hacer todo es igual y trabaja exactamente igual a la animación y todo es como si hubiera como si hubiera cambiado aquí las la cuestión esta bueno devolvamos aquí al al menú que siempre está haciendo esto es que eso es lo que a mí no me gusta por eso digo yo lo hago o no lo hago ok bueno ahí estos estas plantillas guarden la costumbre a dejar una imagen estática con música casi siempre pero si quieren hacer una animación no hacen pero tiene un delay de entrada verdad o sea el menú no va a entrar casi que de inmediato así que cuenten con eso ya quedó así así viene verdad no me digan por qué pero así viene aquí vamos a ir al a esto esta planteo originalmente en la página 1 pues de hecho ahí donde está el resaltado esta que es la 3 es el botón 1 y acá donde está la 2 no había botón entonces simplemente es un carrusel que va girando hasta llegar a la página 15 y en la última página pues aquí va quedando la la página 15 si no me equivoco aquí queda el hueco y aquí queda la página 1 o sea que es rarísima la cosa es que tenía que ser muchas páginas por motivo de tiempo porque tengo mucho trabajo que hacer no la no sé me hubiera gustado hacerla así si vale la pena pero si no pues a lo que vamos a las miniaturas y que funcionen pero eso está hecho así de una vez voy a decir no es un lujo ni una cosa así es que el java lo obliga a hacer así porque les voy a dar una explicación aquí rapidita vean ese botón que está resaltado en el centro el java es donde está la este este como se llama este resalte en rojo es el botón y lo que está al fondo son imágenes que van cruzando o sea simplemente esto no se mueve el botón central no se mueve y lo que corren son las imágenes cuando yo hago a la derecha o a la izquierda eso así es como funciona el java o sea lo que me está pasando es una hilera de imágenes pero vamos a lo mismo el java trabaja con las imágenes editadas en cor no en cor son botones lo que está cruzando no puedo darme el lujo de hacer ese ese efecto de cruzar todos los botones así de corrido como les digo son cosas experimentales que no las he hecho habría que poner ponerse más ratito a sacar eso pero por el momento no momento va con un carrusel sencillo que se le edita a esta plantilla bueno lo único que podemos editar aquí es el background el audio si tiene obviamente que las miniaturas cuando las cambiamos y los colores en los resaltes estas vayamos a lo principal esto se cambia estos colores y en esta barrita que tiene encima esto esto es lo que podemos cambiar el texto es editable al menos estas de acá del subtítulo y estos son editables obviamente para cambiar la pista de audio esta barra es editable pero tenemos que ir obviamente que a photoshop editar eso photoshop es muy pesado ahorita para decir así que lo voy a hacer por acá bueno cerremos esto la verdad que cerremos esto para no hacer no hacernos bolas vamos a cerrar esto vamos a abrir en core rápidamente para como siempre va a mandar un proyecto les digo va un proyecto no va la plantilla directa les voy a decir por qué o sea no no va el menú directo esta plantilla como es la primera y no está muy trabajado o sea no no le he hecho mucha la plantilla ni siquiera armado un blu ray por acá de un blu ray de verdad entonces tendría que ver cómo funciona en el televisor si se visualiza bien y toda esa cuestión así que casi que ustedes van a experimentar esta vez casi que sincronizados conmigo o las otras que les he mandado por supuesto que han hecho demasiadas pruebas lo que vamos a hacer acá vamos el intro el intro no vamos a tocar nada el intro se queda así recuerden que el último link que es el 11 acuérdense bien este vídeo lo que les digo el 11 cuando hacemos un clic acá este es el vínculo que podemos cambiar recuerden que esto es automático él va a saltar aquí a activarse automáticamente entonces aquí podemos hacerlo desde un cartel ya sea FBI o lo que ustedes quieran el menú principal si es del menú principal recuerden recuerden menú principal my menu este menú tiene animación tiene esta animación se le conoce como in effects verdad tiene un efecto de entrada es este el botón cero este que está acá este botón no se ve nada pero es el botón principal ahí es donde comienza la animación del disco del menú el menú principal así que si van a hacerlo así es como lo estoy enviando yo ahorita de este intro a esta animación si esta animación por A por B ya va a arrancar el menú digamos de un cartel de FBI cuando diga acción final tiene que vincularse aquí eso es cierto que les tiene que quedar muy claro si no el menú no se les va a animar para nada no va a tener el in effect ni el out effects el out effects es la salida verdad bueno eso es lo que vamos a dejar así el podo menú ya es diferente el podo menú si cambian la película esta película digamos que es de 4 minutos no les viene ustedes simplemente dejen la línea de tiempo que ya se les he dicho que dejen esto acá agarran un recurso M2TS MPG2 Blu-ray MPG2 DVD MPG H.264 Blu-ray y lo cambian le remueven este dan eliminar ondulación traen aquí el nuevo proyecto por supuesto tienen que volver a agregar miniaturas las pistas de audio no es que las tienen que agregar pero si les van a poner prevista pues las ponen y ya les he dicho el podo menú y todo queda integrado lo que tendrían que trabajar ustedes son las miniaturas verdad que es facilísimo la verdad que las miniaturas es nada más arrastrar y ya está ustedes ponen la miniatura que ustedes quieran tengan mucho cuidado con esto este que dice chapter 1, 2 y 3 son los principales o sea son las verdaderas páginas del menú pero estos que dicen del 1 al 3 3 al 2 y esto bueno esto no tiene que vincular nada pero las miniaturas si las tienen que actualizar tienen que vincularlas si cambian la película por el método que les estoy diciendo si es reemplazar solo por línea y tiempo no pero mejor acostumbrense a irla cambiando para que ya tengan una noción bueno de hecho aquí está ya con otro color que yo le he dejado que es el color color naranja que eso es con ahorita abrimos photoshop con cuidado esto se hace este es puro objeto inteligente bueno este que otra cosita aquí para las bueno les iba a decir más que todo el menú de audio es que si lo hago por photoshop se me puede complicar bastante bueno vamos a hacer una pausa vamos a hacer photoshop menú principal lo voy a hacer así para cambiar el color de una vez y todo eso esto me va a agarrar mucha memoria virtual me va a agarrar como 20 gigas al inicio cuando arranque así que tengo que tener mucho cuidado porque vamos a ver aquí como está la memoria virtual es de 20 gigas dicho y hecho de 16 que tengo nada que ver verdad pero es virtual claro esto es pesadísimo aquí ya estoy tratando de hacerle zoom esa cuestión se va a pegar un poquillo en todo caso hagamos una pausa esperemos que la memoria virtual se baje a los 12 gigas habituales bueno aquí ya se estabilizó la memoria virtual vamos a en todo caso siempre es pesadito si yo intento así hacerle mucha manipulación bueno lo que tenemos que hacer acá es esto el background aquí hacemos doble click es un objeto inteligente pues nos va a abrir el background y simplemente lo reemplazamos que tenga el 1080p y ya está bueno si no quieren usar el objeto inteligente pues aquí mismo le dan colocar o incrustar y ya ponen una imagen y se acabó eso es lo más sencillo del mundo los colores pues simplemente agarramos cualquier menú vean aquí lo tengo es un objeto inteligente pasémoslo a azul esto si me va a cargar un poquito mejor no lo hago porque me va a cargar un poquillo bueno lo que hago acá es doble click para que se vea el objeto inteligente eso si verdad y aquí está simplemente ahí cambiaremos el color bueno que yo sé que ahí me va a hacer doble click pasémoslo a está anaranjado hagámoslo este azul pero no tan intenso es un azul tan si les voy a decir algo de las barritas las barritas estas bueno mientras carga toda esta memoria virtual las barritas donde están todos los objetos inteligentes algunas están en modo de fusión en modo color oscuro porque así quedó simplemente en algunas imágenes quedó así en otras quedó normal así que si usa un color demasiado claro pues si se va a notar la diferencia o un color demasiado oscuro entonces usen así no sé un verde un rojo lo que usa warner como siempre no usa colores raros bueno aquí vamos a esperar que esto cargue la verdad que me la peleé esto no lo hubiera hecho pero bueno simplemente era para que vieran se meten a cualquier menú bueno el menú principal y cambian esto objeto inteligente recuerden copiar el valor para que cuando agarren el pop hagan lo mismo o sea el mismo valor quede copiado tanto el pop y el my menú así lo hace warner verdad entonces para que les quede igual no que quede el pop de un color y el otro de otro un tono diferente bueno vamos a hacer una pausa aquí porque yo sabía que esto me iba a agarrar la verdad que que caché aquí así que vamos a hacer la pausa hasta que esto me lo baje pero la verdad que si tardó bastantito cambiándose los todos los objetos inteligentes yo calculo que son como en esta plantilla son como si en los que hay bueno ahora si otra cosa que van a trabajar mucho ustedes voy a tener que ocultar estas capas hasta que le llegue porque si no no se van a dar cuenta vamos a ir al audio menú audio y subtítulo menú más que todo vamos a esperar que esto cargue es que esto está pesadísimo bueno lo que pasa es que también yo creo que ustedes tienen ya un envidia no va a pasar eso es que con las AMD también un poquito caquitas aquí a la hora de que me muestren aquí las las recargas de video bueno vamos a ver lo que les voy a poner es como editar un botón de audio o de subtítulo vale válido para los dos no se ve que me quedo ahí ah bueno si tengo que cerrar todo esto nada que ver saben que voy a llegar cuando tengas todo listo mejor bueno ahora si tengo que durar ahí bastante para cerrar esos ojitos bueno nos vamos a meter el principal esto si lo vamos a manipular mucho por los idiomas y esta cuestión vean aquí está el texto este texto yo comienzo a escribir no va a pasar nada siempre se va a mantener en esa en esa línea así que por ese lado no se preocupen lo segundo después de ese texto la fuente porque la vez pasada creo que me pidieron que faltaba una fuente esta fuente viene en Windows Microsoft no sé qué se llama así que esa viene así y es la que trae a la plantilla así que no se preocupen bueno vamos con la barra esto si lo tienen que editar a mano como quien dice vamos a este es el resalte que es ya viene con el color objeto inteligente esta parte no la toquen esto déjenlo así que edito porque la barra llega hasta aquí cubre todo esto así que no importa cuánto estiren la barra que se va a quedar cubierta con el color pero la barra tienen que hacer esto como el audio puede variar le van al control T y el audio puede variar verdad o sea el tamaño de aquí de la palabra como se puede reducir puede agrandarse más bueno pues simplemente vamos a agarrar esto y acá control T sostenemos con Shift y aquí estiramos o reducimos a nuestro gusto en este caso bueno yo lo puedo dejar ahí donde está o lo puedo reducir aquí un poquito más como les digo eso queda al gusto de ustedes le dan Enter cuando ya ven que este es el tamaño que necesitan y listo eso es todo lo que hay que hacer con el botoncito porque esta plantilla Warner funciona con esto que los botones se adaptan para cada para cada tipo de texto que están colocando bueno entonces yo creo que eso sería todo la verdad que por este lado vamos a hablar ahora sobre bueno vamos a cerrar todo esto Photoshop y volvamos a Encore para hablar otras cositas que faltaron por ahí bueno ya volviendo aquí a Encore no que lo que les iba a decir es esto que cuando ustedes como esta vez no oí la plantilla solo oí el proyecto que va a ser bien pequeño verdad como menos de 300 megas si ustedes quieren guardar esto recuerden que aquí está el pop el my menu inclusive el intro bueno recuerden guardar esto como menú se ubica en la pestaña menú y le dan guardar como archivo no como plantilla como archivo para que lo puedan editar ustedes desde cero les viene tal y como viene acá pero sin vínculos o sea estos vínculos internos no van a venir acá eso tienen que hacerlo ustedes como les digo bueno ya ahí es la plantilla versión 1 espero que les guste esto eso era todo este bueno si les ayuda el video apóyenlo con un like o sea estos videos yo sé que los apoyan pero el que no es miembro del canal o no puede o algo así pues entonces ya con dejar un like en el videito se le agradece mucho ahí después más adelante trataré de hacer otra o modificar esta nivel 2 una que tengo que entregar ya modificada es la de la de twilight porque esa ya le hice unos ajustes que le hacían falta pero se las entrego después bueno muchas gracias y hasta luego